Música Bueno, encantados de estar aquí, dando caña Los que nos conozcáis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los que no, somos Roxtión Ni Rockstation, ni Rostatio, ni polla Roxtión, o sea que si te arrimas, te meto con la guitarra Y ahí va el video Así que... Sube un poquito de guitarra a Salvatera, por favor Bueno, vamos a darle un poquito de caña, ¿no? ¿Vivinidad por caña? ¡Puta! ¡Puta! Vista la fila de suda ¡Una la fila de suda! ¡Gracias! 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 Esta noche vamos a pecar un poquito, ¿o qué? Un poquito. Vamos a hablar de una canción en la que, ¿cómo diría yo? Se dice eso de la mejor manera de evitar la tentación está en ella. Esto se llama Tres Diablo. ¡Gracias! 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 Que conté malos en Dios Hombre del rey en el cambio Porque en el malo Hacen a la sensación ¡BRAWO! ¡Muchas gracias, gente! ¡BRAWO!